Sólo unos minutos Luego algunas copas, luego unas caladas Luego algo más fuerte, luego apenas nada Dime que te acordarás de mí y que vas a echar de menos Todas las caricias que te di cuando no nos pudo el sueño Fuimos sosegando aquel latín a pesar de los besos Vente que yo te esperaré aquí Milando algunos versos por ti Solo algún poema escrito en la playa Solo algunas fotos, solo una llamada Luego aquellas flores, luego aquella almohada Juego algunas noches dentro de tu cama Dime que te acordarás de mí y que vas a echar de menos Todas las caricias que te di cuando no nos pudo el sueño Fuimos sosegando aquel latín a pesar de los besos Vente que yo te esperaré aquí Milando algunos versos Por ti Dentro de tu cama Muchas gracias